la lidra o por otra vez la pintura o por otra vez la madera lo vamos a poner aquí directamente en su comunidad y ustedes si quieren comprar todo el material de jalón podrán hacerlo con base en esa tarjeta los de daños parciales la mecánica será otra o sea el monto que habremos de asignarles en efectivo a través de esta tarjeta será diferente y las que tuvieron daños muy menores la cantidad también será otra yo quisiera preguntarles a ustedes que prefieren que les hagamos mejor las casas a través de algunas constructoras o que les entreguemos los recursos a cada familia sin ningún intermediario familia por familia y de manera directa porque luego muchas veces no faltan los que se quieran aprovechar de una tragedia y no faltan los mimales que luego quieren llevar agua a su molino